La cumbre entre el presidente Donald Trump y el líder norcoreano Kim Jong-un representa un hito importante hacia la paz sostenible y la desnuclearización de la península coreana, afirmó el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres. En un comunicado emitido este martes por su oficina, Guterres precisó que la desnuclearización debe ser completa y verificable en la península de Corea. La implementación de los acuerdos actuales y anteriores alcanzados de conformidad con las resoluciones pertinentes del Consejo de Seguridad requerirá paciencia y apoyo de la comunidad mundial, expresó. Guterres instó a todas las partes interesadas a aprovechar esta oportunidad trascendental y reiteró su disposición a apoyar plenamente el proceso en curso. Tras la cumbre, ambos líderes firmaron una declaración en que Corea del Norte se compromete a trabajar hacia la desnuclearización completa de la península de Corea, además de que ambas naciones cooperarán para promover la paz, la prosperidad y la seguridad en el mundo. Notimex.